Eh, a ver, pero ¿qué sucedió? Si puedo saber, ¿no? Contame, a ver si entiendo por qué me iguales lo sé eso. En todos modos, espero que lo entiendas. Lo sé, sí. ¡Eh! ¡Tengo un compañero gatillo fácil! ¡Jeje! Bien. No sé, pero me da la sensación de que Clementina es la más madura de todo el juego hasta el momento. Conquistar el mundo, Luke. Conquistar el puto mundo. Estoy pensando en seguir adelante, tal vez me quede, no lo sé. Estoy pensando en seguir adelante. Tengo a Crystal. No, Crystal está por ahí. No. No creo. No creo. La señora me odia, el médico también. Es una larga historia. Si querés podés ir a YouTube, ahí está toda la primera temporada. Ajá. Se fueron de campamento. Estaba muy joven. No pensé que pudieras hacerlo de tu propia por tanto tiempo, pero... ¿Qué hicieron? Ellos murieron. Ajá. Eso es difícil. Uh... Perdí a mis amigos también. Sí, sí. Nunca falta ese tipo de gente en el grupo, es verdad. Hey, me siento. No debería haber preguntado. Está todo bien, Luke. A vos te perdono, me diste comida. Traté a encontrar a mis padres. Mis padres se fueron y no regresaron. Primero me quedé con la niñera. Sí. Sí. Mis padres fueron en vacaciones y me amaban con un embarcador. Y nunca regresaron. Sí. Nos fuimos a Savannah para encontrarlos. Pero ya estaban muertos. Bueno. Me desculpe de escuchar eso. Después conocí a Lee. Este hombre... Me encontró y me cuidó de mí. Nos reunimos con otros sobrevivientes y todos intentamos hacerlo. Pero... No funcionó. Su nombre era Lee. Él me enseñó cómo sobrevivir. Él es la razón por la que mantengo mi cabello corto. ¿Qué... pasó a él? Le pegué un tiro. Para no perderse ningún video, recuerden pasar por el canal de YouTube. Suscribirse y darle a la campana. Es gratis. Y no se van a arrepentir. Me escapé. El moleto intentando recuperarme. Lo mismo que les pasa a todos. Le pegué. Estaba estúpida. Hubo un hombre que dijo que conocía a mis padres. Pensaba que sabía que estaba en el mundo. Le pegué. Y Lee murió debido a eso. A ver, no acabo de mentir. Es cierto. Si. Tal vez. Tal vez. En parte es cierto, pero no es tu culpa. Ajá. Un punto. Opa. 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 A Pete. Pete está convirtiendo esto en las mejores vacaciones de mi vida. Es genial. Hola, Pete. Opa. 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 Me cago en Judas. No, me evaporé. Obvio. Estoy comiendo tu comida. No se dejo. No. Ajá. Amiga abril, lo tuyo. Luke me dijo que me quede. Soy una niña, ¿de quien es el bebé? O. Eh. Luke me invitó a quedarme, bueno para él, pero eso no es como las cosas funcionan aquí, hacemos decisiones como grupo, y tú estás usando tu bienvenida. Tienes lo que viste aquí, ahora vá. Peter es mi nuevo Lee. Sí, 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 a ver, Lee tiene un pedestal, pero Pete está ahí. Sí, es una perra. Claro, ¿qué problema tiene? Prontáselo a Crista. ¡Oh! Demasiado pronto, ¿no? Ok. Ah, sí, Lee. Eh, me digo en serio. No, pero no con un rifle. Ok. 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 No lo sabía. Ok. Es bien. Él lo disculpó. Tú siempre estás tratando de embarrasarme. Tú estás haciendo un buen trabajo de eso de tu propia. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Oh, Dios. A ver. Quiero quedar bien con Pete. Ok. 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 Decosablemente le de lo que le decís decirle eso. Ahí está. ¡ivio Pete! ¿Qué? ¿Te comió el ciervo? ¿Qué pasó Nick? ¡Vamos! ¡En serio! ¡NIC! Pero están muertos, están muertos, muertos. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo sabe? Esa es la pregunta. ¿Quién es Carver? Pete sabe. Pete sabe. Ok, ok, ok. Yo puedo ayudar. No sé si la voy a cagar, pero... ¿Qué hay acá? Es una excelente pregunta. ¿Tío Pete? ¿Qué puedo hacer? Ver si puedes encontrar algo más. ¿Como qué? Como lo que nos puede decir quién hizo esto. ¿Me pote un arma o... Lo hago así con la fuerza y el poder del amor. Este es también. Bien. ¿A través del cabeza? Sí. Sí. Cierre el resto. Y procura la arma. Para correr bajo. Ok. Es lindo sentirse parte del equipo, pero ya me están mandando a hacer cosas que no sé si estaría copado que la niña me haga, pero no importa. Nick. ¿Puedo ayudar? No lo sé. No lo sé. Oh, ya. Con mis poderosísimos puñitos voy a lograr un montón de cosas. Eh... ¿Qué hay acá? Ese no sé si... Es una cagada de mente. ¿Qué? Necesitamos que salga de aquí. Tengo que ver el resto. ¿Qué? ¿Por qué? Calma y pensé sobre eso, hijo. Calma. ¡Tengo que salir de aquí ahora! Dios mío. ¡Mira a ti mismo! Nick está bien. Esto no parece bien. Tiene razón. Vení para acá, Pete. Pero uno de estos chicos puede todavía estar vivo. Y ellos podrían ser inclinados a decirnos quién ha hecho esto. Tenemos que hacer esto ahora. Estén aquí. Continuando a buscar estos. Esto es una idea maldita. ¿Sabes, Nick? No me gusta esto tampoco. Pero más o menos vas a tener que creer una verdad simple. ¿Qué? ¿Eres un cagado? Que nadie en este mundo nunca va a dar una mierda de verdad si te gustas algo o no. Tienes que crecer, hijo. Lo que sea. Podrías haberlo expresado con un poco más de amor paternal. Pero te sigo bancando, Pete. ¿Cierto? Ok. Ok. No le dispares. No. No particularmente. Bien. ¿Me das la lanza? No me das la lanza. Bien. Qué agradable el sujeto. Este está vivo. O por lo menos no veo que esté con nada en la cabeza. Ningún problema craneal. ¿Te puedo? Tipo. ¡Está! Martillar un poco las ideas. Esta tiene un tiro acá. En la 100. Ok. Este hijo de puta se va a levantar. Me va a hacer la vida imposible. Decime que vos estás limpio. ¿Estás limpio? Estás limpio. ¿Qué? ¡Mi mochila! ¿Cómo? Es uno... Es uno de los que me atacó a Christie. ¡Dios! Es uno de los que me atacó. Ajá. Decime algo. Sí. La mujer que yo estaba con. ¿Qué pasó a ella? Por favor. Dime. Dime. Canto ser Rechazar No, 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 no No ¿Cómo? No le dispares Lo mordieron Mordieron ¿Por qué la presión tampoco? Ah ¡Pip! ¡Pip! ¡Pip voy con vos! ¡Pip! ¡Ay, me muero! Ok Voy con vos, Lee No elijo ni a Pip ni a Nick Te elegí a vos, Nick Vamos con Pip, vamos con Pip ¡Vamos con Pip! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Jesús! ¡Oh! ¡Levanta la escopeta! ¡Levanta la escopeta! ¡La escopeta! ¡Oh! ¡A una tabla de madera! Ok No se muera Nick Ok, bien, corrió, corrió Vamos, Pip Tal vez tome una mala decisión Pero es Pip Es Pip ¿Cómo que la próxima? ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? ¿Amputarle la pierna? ¡Wow! ¿Quién? ¿Quién está fuera? ¿Quién? ¿Christy? ¿Quién culo sos? ¿Quién vino aquí buscando a ti? ¿Un hombre? ¿Qué? ¿Dónde dijo lo que su nombre era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Uno de los chicos que nos fuimos antes ¿Qué va a hacer? ¿Una fiesta de cumpleaños? ¿Qué te parece que va a hacer? Esta ya va a dar a luz Ok ¿Está Christy? ¿Quién? ¡No! ¡No me podés hacer esto! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Quién carajo era? ¡Oh! The Walking Dead lo hizo de nuevo ¿Quién carajo era? 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 Gracias por ver el video.